¿Qué le pasa pues cabrón? Yo no sé qué le pasa a la Carolina Bien como este, como que este Y aquellos se fueron allá arriba Como que es chumpa, se mira en la cara con el moco gacho Es que no, como chumpa Chumpa, ya la he visto en la calle va Ajá, así se siente ahorita Apachurrada Me siento así bien... Pura chumpa No sé si llaman ¿Por qué pues? Es que... Ve ese tipo de problemas y Ve como están ahorita Aquellos enojados y tan felices Que ellos venían cuando No, pero que le afecta entonces pues Le afecta que venían felices o... Carolina le voy a hacer Porque están enojados ¿Le afecta eso? Es que simplemente... ¿Estás enamorada de Estuardo? No, no para nada Solo de que... No sé, de que habían tan felices Y pues ver que... Que llevan tan bien Y a veces hay cosas que uno Quizás nunca va a pasar ¿Qué pasó? ¿Para qué nos lo movemos de aquí, cara? ¿Para qué nos lo levantamos de aquí? ¿Para qué nos lo levantamos de aquí? ¿Para qué nos lo levantamos de aquí? ¿Qué pasa acá? No, no, aquí... No, no... No, no... Ese volado que me venían tirados Como estos animales muertos allá Aparte además de quién, hombre Vamos, no... Eso... A todo el estomago me dolió Si andas pues y cuéntame Yo quiero saber Es que por qué anda tan chico para allá Si, es que es bien... Se ve bien como apagado No se ve como cuando el fuego Esta encendido y después de Que le caen unas gotas de agua se va apagando, como algo, como que anduviera algo pensando en algo, no sé qué pasó, no, nada más como les dije, pues no sé, me sentí mal ver a los cipotes así, a la suave y a la Olga, porque, pues son tan felices y después verlos peleando y venían tan contentos y cosas que tal vez uno haya pasado, como que, ¿quién será que traía eso? que uno haya pasado, como que son cosas que afectan y le hacen recordar a uno lo que ha pasado ay, hola mañana, no, pero yo, es que yo no entiendo mucho todavía es como lo que la Cairo se está metiendo como en lo personal de ella, algo así entiendo yo se está metiendo en lo personal y estamos diciendo que no vamos a involucrar eso yo sé, Juan, pero es que hay veces que las cosas te, ya a un punto que lo afectan demasiado a uno ¿qué es lo que le afecta tanto, Carolina? pues no sé, todo lo que ha pasado ¿ha pasado usted? ya ha vivido algo así como entonces diga, claro, todo lo que he pasado todo lo que me ha pasado en mi vida problemas de una manera, de otra y siempre me ha ido mal ay, a la mañana mire, Carolina, yo no la conozco mucho que digamos bastante pero lo poco que la conozco, yo siento que es buena persona no siento que es tan mala persona pues que tal vez no es eso, Juan, tal vez no es que no sea mala persona sino que pues a veces, pues, le va mal a uno, imagínese, pues ejemplo, a mí me ha ido demasiado mal en el amor en todos, pero más creo que en el amor a la pucha, qué paroleo que está como, ¿quién dice? pues está como los morros ¿cómo, Juan? que cuando están verdes llegan a una etapa que tienen que madurar pero nunca maduran usted dice como, como este... está como un morro verde como plátano estulte ajá, está como un morro verde que nunca ha llegado a madurar no madura no madura en el sentido que no ha formalizado todavía una relación con alguien que en verdad la valore ese es el detalle no, tal vez no es eso tal vez no es eso es como dijo usted que tiene que, tiene que madurar tiene que, esa cabeza no tiene que madurar a la fuerza porque si usted está... si madura a la fuerza ha madurado a la fuerza porque este pelo es pintado no es negro está pintado ha madurado a la fuerza pero no chico padre hombre caro usted sabe que la vida sigue y hay que darle pa'lante y las cosas pues sí pero no es fácil Juan o sea yo no contaba donde mezclar personal y lo que estoy haciendo no es fácil no es fácil puede recordar pero yo la vida que ya estaba contenta haciéndole burla contenta haciéndole burla a aquellos que iba a ir a contarle a las 9000 que iba a ir con el chambre que no sé qué que no sé cuán pues sí pero no sé llegó un momento en que me me iba a afectar porque a mí se confundió ya la persona esta bichata en el lombo tiene un remolindo ahí bien aquí lo tiene ay Juan muy bien no hombre Carolina no hombre no se preocupen ve ay hijo de la mañana no pues esta seria la cosa porque la verdad sí creo que así como me ha ido de mal en el amor todo el tiempo casi me va a ir siempre porque tantas cosas que he pasado y imagínense si todavía sigo sufriendo por lo mismo y hijo de la mañana no pero no hombre caro no se sienta así o usted sabe que pues no tiene que sentirse así pues es lo que yo quisiera Juan no sentirme así no sentirme triste ni mal por todo lo que he pasado pero siempre hay cosas que afectan no hombre no molesta caro es que yo siento que la caro como que ha caído como en una confusión como que no como en una como se siente como que jugar una niña que no sabe controlar los sentimientos y yo creo que no le molestan solamente las cosas que dice que del amor no es solo eso caro es que hay otra cosa hay otras cosas que le afectan pero no no es quiere compartir carolina no es solo lo en el amor o si no pero si es que siempre es todo mi vida en el que recuerdo siempre he tenido problemas en todo sentido son cosas que afectan demasiado y y a veces creo que pero en que sentido no se recordar todo lo que ha pasado y y para empezar no me crié con mi mamá y pues le digo que desde que recuerdo siempre me ha ido mal no pude estar con ella cuando la necesitaba y y si hablamos pero no es igual si no tiene razón si lo que tiene es que vamos a bailar un cumbión bien loco porque usted se me esta metiendo mucho uno personal y yo tambien me estoy achicopalando porque uno puchica al querer si uno uno pues se siente mal tambien si juan disculpe que le estoy haciendo sentir mal con mis cosas porque la verdad no no es eso no hay que mezclarlo personal porque como usted no hay que mezclarlo pero hay veces que uno se siente mal y ya no y nosotros ni siquiera la sed hemos llegado pero no se preocupa carolina usted sabe que me tiene a mi y no me sienta mal y gracias gracias por apoyarme y por escucharme mis problemas no hombre no se preocupa hey felicidades hey como que felicidades pues felicidades forman una bonita pareja este si salió mas felicidades cuando la estan haciendo si no si es cierto si se ve que forman una una linda pareja ustedes juntos no 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 si forman una linda pareja no hombre tampoco no digas mas que abrazaditos ay be bien al suave sabes porque estoy mal juan nada mas me esta apoyando ah si si no y que le estoy diciendo yo pues no forman una linda pareja pues felicidades tampoco hey no no se preocupe edy pues la verdad yo con la caro pues solo somos amigos y no podria no pero no pero yo creo que la caro si usted si carolina no 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 hombre yo se que no la caro si bien bien con la carita dijo todo ah si carolina a lo mejor como si usted sabe que le estoy dando mi hombro pues como amigo no pero yo lo estoy felicitando porque en la cara de en el rostro de caro no se no se nota que ella lo hace por amistad ella lo hace porque siente algo mas parolina porque yo no estoy entendiendo lo que me esta diciendo eric ella siente algo mas por usted juan como si como si no mami si no digame porque ya ya me esta confundiendo solo digame pues es que si como que pues a veces esta con una persona asi lo hace sentir bien a uno y entonces no se siente bien solo porque es su amigo pues no se tal tal vez siente algo mas por ella pues creo que si por una chuchita como que esta llame teta se llama la chuchita la chuchita si dice juan si que carolina si siente algo por usted no moleste no pero lo esta diciendo en serio ahi porque cree que lo esta diciendo no ve carolina como cree no moleste si nosotros solo somos amigos pues si yo se juan que solo somos amigos que le esta dando a entender a usted juan que no le pude corresponder en el amor no es que solo somos amigos carolina nosotros nos podemos no le pude corresponder no yo no porque es mentira eh pues porque yo porque amo a otra persona usted tiene a otra persona yo amo a otra persona y lo de nosotros no puede ser lo siento carolina pero no ay juanito pero pero yo pero usted tiene novia todavía mi ex ay juanito juanito usted todavía esta enamorado de su ex si estoy enamorado y pues lo confieso y no me da pena decirlo y por eso no le puedo corresponder a por eso pues yo no le puedo corresponder a la caro no pero la la yo creo que caro se confundio por la amistad que usted le brinda es que caro usted esta confundida es que no se ni que pensar ya con esto que me acaba de decir me siento peor de lo que estaba ah entonces como que ya se lo que le pasa a la caro si como que esta enamorada de mi carolina pero es que no es que como que esta esta que es otra cosa esta que es otra cosa yo no he dicho nada si y porque dije que no carolina y lo acaba de confesar lo ha confesado y yo osea pero y de que sirve eso osea no sirve de nada que se lo oiga dicho no tiene ningun sentido que se lo este diciendo si puede confiarme a las cosas bien no pero ajá por eso pero como yo le dije yo lo estaba felicitando porque forma una linda pareja gracias gracias usted la formaría tambien pero creo que no se la va a conceder otra persona yo creo que no se la va a conceder hay unos rios que vienen acercando ay yo creo que ya paso todo a ver que le haber dicho que mentira le haber dicho ya para convencerla a ver que mentira le haber dicho para convencer a la pobre cipota y que paso nosotros todavía no hemos contado nada no 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 si ya solucionó todo el problema usted ya 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 no va a andar de boconcito su novio entonces ya recapacito que este no ya no va a andar de boconcito su novio ya depende si es para callarle la trompa a otra gente como vos ve a callármelo pues ya ve a callarme tenle la cámara no es que ahora estoy con el problema de usted y otro me sale otra persona enamorándome enamorándome y eso que por ahí hubo una personita que yo la abracé me empezó a contar sus cosas no 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 lo que yo hice es felicitarnos es igual lo felicito porque puede mentira a ver que mentira le ha dicho a la cipota para que le crean lo felicito lo felicito ayudando a dormir del pie así que ellos vienen felices déjalo ser felices y que estoy diciendo yo pues no felicitándolo estoy pues metale en los dos patas fíjese que realmente si la verdad felicitándolo estoy yo caro me felicite por por o sea por mentir bastante déjeme comentarle que usted es una gran persona usted es una gran persona lo felicito lo felicito si me felicita por mentira usted es una gran persona lo felicito neta allá mucha por favor ya hay todos estamos en paz y ya y usted se ve así es que yo creo que ahora si le agarro esta hongo tiene como no 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 pero esa confesión de sentimientos esto latimosamente se la bueno por una parte está bien que se la haya perdido porque si no ya va a andar con tanto mire por favor este Juan le va a decir este Eric ya yo la verdad me siento incómodo porque hablarle a ella como amigo pues yo solo soy amigo de ella yo sé y ella está confundida ah la 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 está tirando a la jornada o sea que práctica ella 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 estaba ahí enamorándoselo y yo lo que hice yo solo lo felicite a y que sean felices las parejitas pero con uno de la garganta no 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 me molesta no es la Olga ni sepa que siente no me molesta a mi no me molesta como así caro como así no es la Olga porque no se parecen a ustedes no no lo que menciono anteriormente de que hay ustedes bicho ya de que menciono no soy como la Olga para que me parezcan o de que dios Juan no no algo así no 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 no